De mañana a Rufino de la Cruz este agricultor chofer que acompañó a las hermanas Mirabal en su viaje a Puerto Plata y que fue vilmente asesinado conjuntamente con ellas en la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y hacer una crítica a la sociedad dominicana a él no lo recordamos o sea, si ustedes se fijan ahí miren la actividad que por lo menos ese grupo de personas presumo que son sus familiares y algún grupo que promueve esta actividad está misa, si se quiere de conmemoración a su natalicio hay que aclarar lo que dice Abajo él no era el chofer de las hermanas Mirabal el chofer estaba enfermo exacto, y él accedió que nadie quería salir con ella porque sabía que había él, a sabiendas de los peligros que había aún así se ofreció a llevar y lo mataron junto con ellas pero la sociedad dominicana a él no lo recuerda recordamos a las hermanas Mirabal como heroína pero a él no lo recordamos como un héroe y yo me uno ¿verdad? a este sentimiento de recordarlo a él también como un héroe que cayó en algo que él ni siquiera tenía ningún tipo de vinculación y que pagó un precio lamentablemente de algo que él ni siquiera tenía fue víctima del abuso de la opresión y el desarmamiento de sangre de aquellos años de la tiranía así que ahí está nuestro saludo a los familiares y a las personas que llevaron a cabo esta actividad en memoria de Rufino de la Cruz quien ese día iba manejando el vehículo en el que se desplazaban las hermanas Mirabal y repito una crítica a la sociedad dominicana a él no lo recordamos sí recordamos a las hermanas Mirabal qué pena cambiando radicalmente de tema señores yo quiero llamar a la atención de la sociedad dominicana con relación a la situación que se está dando actualmente en nuestro país en materia política leonel fernández y su grupo y cuando digo su grupo me refiero a sus seguidores y algunos partidos que le están haciendo el coro está apostando en la república dominicana al caos y al desorden cómo así sí voy a explicarlo porque yo digo esto resulta que este hombre tres veces presidente de la república dominicana un intelectual brillante por demás se ha dado la tarea de los últimos meses borrar toda su historia y convertirse en un revoltoso ¿por qué digo esto? porque él un momentito yo no te interrumpí en tu tiempo yo no te interrumpí en tu tiempo precisamente para que tú me permitas expresar en mi tiempo mis ideas eso es lo que permite la constitución expresar sin previa censura resulta que este señor participa en un evento electoral democrático con ventajas o desventajas pero democrático si se quiere dentro del PLD y antes de eso comenzó a desacreditar a la junta central electoral primero dijo que unos hackers rusos que lo dijo José Rafael Vargas y él le siguió ese coro luego dijo que un algoritmo y que se alteró la voluntad popular luego habló de un hacker indio luego acusaron al hijo de ¿cómo se llama? de Guillermo Gómez y tuvieron que echarse para atrás luego habló de un fuego en la junta central electoral y que por ahí consiguieron la llave criptográfica y qué sé yo qué bueno luego que la auditoría forense luego que se oponen a la auditoría forense ahora se oponen al voto automatizado y ayer oigan oigan todo esto esto ha sido una campaña sistemática con miras a provocar un desorden en la República Dominicana ayer dice Leonel Fernández que si no hay unanimidad en los partidos no hay voto automatizado o sea eso es una afirmación categórica que le hace o sea aquí en este país se va a hacer lo que yo diga porque yo soy yo y después de mí que entre el mar si no soy yo el candidato omnipotente si no soy yo el presidente de la República que entre el mar y que se lleve a todo el mundo y esa es la campaña que está promoviendo el expresidente de Leonel Fernández ¿cómo fue la campaña? perdón eso de que si yo no soy el presidente de la República que entre el mar y que barra con medio ¿cómo así? claro porque si tú te das cuenta si tú te das cuenta porque quién es el único que ha tenido un momentito un momentito yo quiero pedir a la producción que en mi tiempo que yo no interrumpí a nadie aquí me permitan expresar mis ideas sin intentar reversar mi tema solo una pregunta yo te hice yo he planteado aquí y yo vengo y yo vengo no no yo tengo mi propia capacidad de análisis mi capacidad de análisis no es la que tú quieres inyectar ni me voy a dejar influenciar aquí por nadie ni por nada ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? que ya Leonel está asunzando con que si se implanta por ejemplo si se implementa el voto automatizado en la República Dominicana las elecciones no sirven pero aún así si se vota con las boletas físicas y no se utiliza el voto automatizado adivinen que también va a haber fraude porque él lo que está apostando es al caos para justificar que ya no tiene los números que tenía antes porque se salió del partido que era su plataforma que era su plataforma y este señor ¿qué es lo que quiere él? provocar un caos en la República Dominicana es evidente porque nada de lo que dijo lo pudo demostrar fíjense ustedes que de todos los partidos 17 están apoyando el voto automatizado adivinen cuántos partidos no apoyan el voto automatizado de manera tajante ¿cuántos son? cuatro qué fácil es saber cuáles son el PTD que es la fuerza del pueblo ¿cómo se llama? la fuerza nacional progresista el mismo grupo cuatro partidos señores que están apostando al caos en la República Dominicana aquí se demostró en las elecciones primarias pasadas que el voto automatizado resuelve muchísimos problemas uno de ellos el voto nulo ya no van a existir en la República Dominicana voto nulo ni votos observados anótame aquí yo quisiera que por favor Francis aguanta un poquitico la presión y me permite expresar que yo no te interrumpí en tu tiempo pero que no importa tú haces en tu tiempo tú dices lo que tú quieras y yo en mi tiempo digo lo que yo pienso solamente para ayudarte Guillermo Moreno ese uno que no está de acuerdo no eso es mentira Guillermo Moreno ha establecido porque yo vi la audiencia completa si tú no la viste tiene que chuparte dos horas mira Guillermo Moreno rechaza votos república contra gobiernos óyeme una cosa si no lo lees porque lo hace en complejo si no lo lees tienes que ver Francis eso fue ayer se llevó a cabo una audiencia en la cual yo me tiré dos horas y media viendo los planteamientos de cada uno de los partidos Alianza País lo condicionó a despuesta de la auditoría igual que hizo el PRM y lo mismo hizo Lionel igual que hicieron varios no mentira mentira suya Lionel usted está aquí tergiversando sus datos usted está tergiversando sus datos Lionel Fernández falto de coherencia no tú por ejemplo en tu caso ni siquiera sabes lo que estás hablando por ejemplo ¿quiénes se opusieron de manera tajantemente pero oye lo que me estoy diciendo ¿pero cómo que yo no sé? ¿por qué tú estás confundiendo aquí? permíteme es que no es así permíteme terminar ¿cuáles partidos se opusieron tajantemente al voto automatizado? ¿cuáles? el PTD la Fuerza del Pueblo la Fuerza Nacional Progresista el BIS y el PQDC fueron los que se opusieron tajantemente pero oye lo que quiere Lionel que si no hay unanimidad señores por eso es antidemocrático no en un grupo en un grupo de más de una persona ¿verdad? se supone donde hay más de una persona nunca va a haber unanimidad es muy difícil y alguien te puede decir a ti por ejemplo cualquier partido no yo no estoy de acuerdo con eso y significa que esa persona tenga la razón y quiero yo aquí destacar que si nosotros seguimos haciéndole el coro a ese grupo de Lionel o a Lionel y a su grupo vamos a terminar mal vamos a terminar aquí como Bolivia vamos a terminar como Chile porque ellos no están apostando al bienestar de la República Dominicana están apostando al caos y a desestabilizar el país porque es que Lionel tiene en su cabeza que si él no es el presidente de la República que entre el mar y que se jode esta vaina que bonito mira en lo que acaba de decir el joven Yardyán creo que en el único lugar que se puede albergar la idea de que entre el mal es en el presidente de la República que sabiendo que la constitución lo limita ya tú terminaste y me quedé callado el Lionel no, no, no aquí no estamos para reputar lo que dijo el otro con relación bueno, pero tú lo has hecho bastante contra mí ahora estamos en debate no, no pero él está respondiendo yo te voy a responder ahí yo le respondí no, no, yo te voy a responder para que él termine perdón ya, pero eso es así pero claro vamos a debatir si tú quieres ahora vamos a debatir con datos contigo yo no voy a debatir porque no tiene lógica lo que tú has planteado ah, no, no tengo lógica mira yo tengo que debatir casos que son concretos aquí en el país la amenaza más fuerte se planteó desde el gobierno cuando se quiso imponer otra reforma para implantar una reposición del gobierno como lo querían ellos y eso no fue posible no solamente por la fuerza del pueblo sino por una llamada de Estados Unidos que no quiere repetir en República Dominicana lo de Bolivia Lionel no gobierna ni Lionel tiene el poder que tiene el gobierno por lo tanto eso no tiene lógica lo que se ha planteado Lionel si él es el presidente que entre el mar no lo define no lo define él lo define el pueblo creo que es muy porque ustedes no quieren que se relija buenos días buenos días buenos días buenos días buen día yo les recomendaría a todos me dan pena que no esté el profesor amado ni Sócrates para que hagan una recoleta entre todos y le manden a hacer una tomografía a a Yan Yan a ver si que es lo que tiene con cerebro señores vayan a ver lo que ustedes hacen con ese tipo pero en que usted va a hacer ese comentario o sea que es lo que a ella que llame a lo que te referías no le ponga a ella palabra en su boca espera un momentito que tenemos que hacer esta vaina con nivel yo la reto a usted que llame de nuevo y me diga que es lo que usted quiere encontrar en mi cerebro que me va a mandarse una tomografía para yo responderle con la altura en la que usted se merece porque usted no ha dicho nada o sea una tomografía para qué para ver si yo tengo si que se yo yo lo que quiero que la verdad entienda que no puede existir un un suban el nivel al debate mira no puede existir mayor interés de gobernar que al que está gobernando porque los que están fuera del gobierno ocho años le pusieron toda la maquinaria de todos los ministros todo 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 y finalmente lograron lo que ellos estaban buscando quedarse con el partido le han dejado las puertas abiertas pero eso de decir que aquí se está que se está propiciando un caos señores desde febrero se dio una una resolución de la junta donde la propia junta ponía sus plazos y ella misma se autodeterminó hacer el la auditoría a los equipos previos a las a la a la primaria que serían utilizadas como prueba y como no hubo tiempo como no hubo tiempo el propio Leónel pidió que fueran tres universidades que él mismo las recomienda y lo ocultaron y ocultaron el resultado y no lo dijeron antes de la primaria lo ocultaron de alian es que tú estás hablando fuera de que entre el mar en este país hay que hacerle la tomografía que se queme el país a quien hay que hacerle la tomografía es a ti creo que es muy osado creo que es muy osado ningún osado es que ese es mi punto de vista es que ustedes no pueden condicionar lo que yo pienso lo que yo estoy diciendo aquí es que ellos están promoviendo aquí que es un caos como pasó en Bolivia y como está pasando en Chile vamos a conectar ahora vamos a conectar ahora con Arismendi la Antigua vamos vamos con Arismendi vamos a conectar con Arismendi la Antigua desde la Regional de Educación de San Francisco no tiene forma pero Francisco no te vaya y quédate aquí ven ven a debatir aquí vamos a conectar con Arismendi la Antigua desde la Regional de Educación San Francisco vamos muchísimas gracias en estos precisos momentos nos encontramos en la Regional de Educación donde los técnicos de este distrito han realizado una protesta pero para más información estaremos hablando con el vocero del gremio que nos estará hablando más detalladamente de la situación muchísimas gracias buen día compañeros compañeras todos de esta Pujantes Regional 07 San Francisco de Macorís buen día al pulmón de Telenor circuito Telenor que está cubriendo este espacio yo soy Osiris Contreras coordinador regional 07 San Francisco de Macorís de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnico de la Educación Amprotet por una educación de calidad ese es nuestro propósito producir una educación de calidad y estamos aquí a los fines de ventilar una situación que nos ha sorprendido en esta nuestra regional no sin antes agradecer a los coordinadores de los diferentes distritos ha de saberse que Amprotet es un conglomerado es un conjunto es una articulación de equipos en los siete distritos que forman esta regional y en la sede de esta regional y agradecer la presencia de los coordinadores de cada distrito que hoy hacen acto aquí de presencia con nosotros reiteramos nosotros estamos aquí para ventilar una situación y primero quisimos conversar con los técnicos que son los que directamente están afectados y son los que están produciendo que se dé esta situación porque tenemos una situación que se nos ha presentado y nos ha sorprendido y es la suspensión temporal de una compañera nuestra la maestra Germania Cuello donde la señora Vivian Báez de Recursos Humanos del Ministerio de Educación pues ha emitido una comunicación en su contra notificando que ha reñido con la ley 4108 y nosotros estamos aquí para ventilar esta situación y ver la parte legal si es cierto que ella haya incurrido en violaciones luego de nosotros conversar con los técnicos estaríamos en disposición de conversar con la señora gerente de esta empresa de educación Mariel Santo por lo que estamos solamente adelantándole algunas pinceladas ya en lo adelante luego de oír las dos campanas nosotros entonces podríamos producir informaciones precisas de cuál es la posición de Amproteco en relación a la decisión de esta situación que se nos ha presentado Germania Cuello que es la persona afectada resulta que el pasado 13 de noviembre participé de lo que fue la 18ª jornada de investigación científica que realizó la vicerectoría de investigación y posgrado de la UAS allá en Santo Domingo me invitaron a presentar lo que fue una investigación que realicé con una tesis de una maestría de género que me pagó educación me pagó INAFOCAN yo solicité el permiso para que ir a esa actividad con varios días de antelación y el día antes de ir a la actividad me informaron que estaba negada pero el día antes casi a las 6 de la tarde yo le dije a la persona a la encargada de recursos humanos de aquí de la regional que me llamó que yo no podía dejar de asistir a ese evento porque es un evento de mucha magnitud y que ella me dijo a mí que iba a llamar a María del Santo yo le dije no la puedo llamar porque no la voy a molestar una persona que está recién parida no la va a molestar para eso que el jueves resolveríamos el jueves cuando llego me encuentro con la información de que me iban a amonestar por haberme ido sin autorización a Santo Domingo a ese evento que fui invitada en la tarde me entregaron la comunicación donde me suspenden por 30 días sin disfrute de sueldo por haber desobedecido la orden de mi superior inmediato esa es la situación bien repetimos nueva vez nos encontramos en estos precisos momentos en la regional de educación donde los técnicos están evaluando la situación de la suspensión a la maestra Germania Cuello no se descarta según han expresado un paro por parte de este gremio habría que ver cuáles serían los métodos bien señores miren es una pena tengo amigos ahí que son técnicos del grupo de Amprotect es una pena que ellos estén defendiendo ese accionar de parte de también mi amiga Germania Cuello yo tengo en mi poder documentos que reflejan que Germania Cuello esa que ustedes vieron ahí mi amiga está incumpliendo con sus labores tengo documentos que establecen incluso un documento firmado por el propio Amprotect donde ha habido que llamarle la atención en varias ocasiones porque no cumple horario Germania Cuello es una empleada pública y aquí tenemos nosotros en nuestro poder decenas de permisos que ella ha tomado incluso más de lo establecido por la propia ley y en cumplimiento constantes aquí yo tengo un documento que es firmado le voy a decir ahora por Vicky Liriano analista de recursos humanos del MINER y también por Petra que estaba ahí Petra de Amprotect y también Lorenzo de la Cruz Mejía presidente de Amprotect ¿qué es esto? un acuerdo de cumplimiento señor un acuerdo de cumplimiento porque hubo que llamar a Amprotect para que pudieran someter a esta muchacha a Germania que no está cumpliendo con los horarios que no poncha y que cuando poncha se va es la información que yo tengo aquí vamos a ver las declaraciones de Mariel lo que ocurrió con la compañera Germania es que se le ha entregado una suspensión de funciones sin disfrute de sueldo por 30 días por violación a varios artículos contempla la ley 4108 el cual nosotros ya hemos venido agotando un proceso de diálogo constante y llamados a la atención con ella para que la misma cumpla con los requerimientos establecidos para las solicitudes de permiso al ausentarse de sus labores situación esta que provoca violación también a otros artículos pues para ausentarse de las labores debe de ser autorizado y notificado mediante solicitud de formulario llenado a su superior jerárquico en ese sentido entonces desde la dirección de recursos humanos conociendo la situación de los motivos que ella siempre pone una excusa para ausentarse y que también hoy los compañeros que la defiende que son mis compañeros de labores la defienden a ella diciendo que están en un paro de labores por una suspensión son los mismos que en agosto vinieron aquí a pedirme que le diera una última oportunidad una oportunidad donde ella iba a ser suspendida de sus labores y mediante ella se negó a firmar este memorando que le íbamos a hacer entrega porque ella se ausenta de su trabajo viene poncha se va y no sabemos de ella hasta por cinco y seis horas y si estamos en un sistema organizado y estamos exigiéndole a los maestros que cumplan también los técnicos distritales y regionales yo como servidora pública y todo el que cobra un sueldo en el estado debe de cumplir con un horario laboral y debe de hacer cumplir entonces en ese sentido sus funciones que es lo que se requiere de Germania de que ella esta situación emana de que ella pueda tener una actitud de cambio y una actitud de comprender de que ella no está por encima de la ley y que ella debe se debe al cumplimiento de las normativas en su institución que es este el ministerio de educación entonces este convenio que ustedes deberán estar firmado por el presidente regional de Amproté señor Lorenzo de la Cruz Petra que le acompañaba en ese momento y recursos humanos y por quien le habla aquí ella hacía hacíamos referencia y recursos y otras personas de recursos humanos también aclaro esto que es importante hacíamos referencia de que era la última vez y que si ella volvía a incurrir en una falta como esta entonces íbamos a proceder a hacerle la amonestación y sus pensiones de rigor es lo que ha sucedido esperamos que pueda ella asumir con una actitud humilde reconocer sus faltas y que empiece a cumplir el horario y a cumplir con todas las normativas del ministerio de educación porque nosotros tenemos un compromiso como servidores públicos y para ser ejemplo de los demás para darle ejemplo a nuestros maestros los primeros que debemos de cumplir somos nosotros en la dirección regional en las direcciones distritales porque así nosotros ponemos en práctica un ejemplo con nuestro propio que hacer para poder ayudar y acompañar supervisar a nuestros maestros porque de otra manera si yo irrumpo las normativas entonces de qué forma puedo exigir a otros que yo acompañe y monitoree eso es lo que ha sucedido respetamos el derecho que tienen los mismos compañeros que en el día de hoy los vemos ahí protestando que son lo mismo que pidieron una última oportunidad y aquí está la firma es lamentable que también en vez de orientarle a ella a tener una actitud de cambio mejor ellos se presten para protestar por lo mismo que ya ellos habían pedido hace un tiempo entonces nos vamos de oportunidades en oportunidades y la institución no tiene derecho a aplicar las sanciones correspondientes porque solamente tienen derecho ellos a que se le den oportunidades todo año toda clase de situaciones es un deber de nosotros y por eso recursos humanos ha emitido una suspensión de sueldo durante 30 días porque ya hemos agotado todas las estrategias establecidas desde la parte humana para producir una actitud de cambio y con la misma ha sido imposible ahí está vieron lo que le decíamos mira si no hay algo más de trasfondo que no sea el cumplimiento correcto de la labor la señora tiene que revisarse y cumplir con lo que se establece le mandé el documento muchachos para que ustedes lo vean que es un documento un acuerdo de cumplimiento donde ellos mismos han protesto hace déjame ver eso está fechado 21 de agosto de este año donde le están diciendo a Amprotet mira esta muchacha que pertenece a su sindicato está faltando y ellos firmaron un acuerdo de cumplimiento hay que cumplir por el whatsapp de la tablet hay que cumplir o sea si usted trabaja en una institución privada o pública hay normas míralo ahí míralo ahí quien está firmando ahí fíjate tú es Vicky Lidiano que es la de recursos humanos ahí está Petra Rojas de Amprotet y está también el presidente de Amprotet y Mariel Santos arriba dice como es que bueno otra persona de recursos humanos o sea caramba no podemos llegar a esto es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad de Amprotet estar defendiendo lo indefendible muy bien vamos a conectar ahora con whatsapp y los mensajes de los amigos televidentes vamos a ver que nos dice Ramón Flores dice al amigo y colega que nunca es prudente y democrático que un gobierno tenga el control del congreso la historia reciente lo ha evidenciado más al pueblo le conviene que haya controversia y equilibrio Manuel Durán nos dice en cuanto a Siquio NG fue recibido como el hijo pródigo con amor y fiesta porque el PRM tiene los bardos abiertos para recibir con amor a todos es un partido con muchas posibilidades de ganar y cualquiera en la posición que él está quisiera ser partícipe del cambio con amor te recibe el PRM el hijo pródigo lo recibimos vengan Siquio vengan todos los que quieran vengan que el cambio va vuelva a escribir vuelva a escribir otra vez Manuel Durán pero son 0518 son buenas son equilibrios naturales 0518 desde New York jaja de por Dios yam 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 váyese para el cercado no así no a recoger cacao ratonero usted no pega una no yo no le voy a responder a eso porque eso es muy bajo eso vale de nivel al debate para que pueda hablar a mi me gusta recoger cacao también que vuelva y escriba que vuelva y escriba yo le voy a dar el beneficio de la duda el de que se equivocó escriba con más nivel por favor Agustina nos dice buenos días rugen león yam yam no le gusta que hablen bien del líder es para afuera bueno dirán ellos para afuera porque yo no estoy en el gobierno de esta manera hemos llegado a la parte final de su programa de mañana el cambio va y es para afuera que van va el cambio con la impugnidad y con los juventos que está haciendo el PRM de matos y cacatas que van